saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo 9 de la novela favorita cabo pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo que estaremos viendo algo sumamente exclusivo ya en sus capítulos finales de tu telenovela favorita cabo en este capítulo veremos que álvaro le confiesa y le dice alejandro que fue eduardo que fue quien mató a ernesto ya éste está hablando porque alejandro tiene las pruebas contundente que él fue quien alteró las turbinas del avión donde tuvo el accidente así que en otra parte en exclusiva también veremos que rebeca se dirige donde sofía y ésta le dice que se vaya bien lejos que pasará con rebeca tú crees que ella acabe con su vida o eduardo le acabe de quitar del mapa y en otra parte en exclusiva veremos que isabela se dirige se dirige donde vanesa pidió de la ayuda con alejandro pero ésta le dice que no que ya no puede apoyarla además también se sabrá que fue isabela que a top que atropelló a sofía así que sin más preámbulo para que puedas disfrutar de este capítulo completo en exclusiva te recomiendo que te suscriba a este canal y no olvides dejarnos tu like